¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? No quiero, güey Mira, no mames, fuck you, logotipo de mierda Ok, ya, a ver Por ti, Blinko, mi esposo, bajo Twitch, nice Ah, Silent Hill 3 de PC, la única manera de jugarlo actualmente es hackeado ¿No te gusta el género de terror? No, este, hola Caleto, hoy en la mañana me desperté Extendí mi brazo para agarrar mi teléfono y estornudé y ese mismo estornudo me asustó A ver, vamos a hacer esto pues No puedo moverle nada Vamos a quitar la música pues Hola, chavos Eh, posiblemente, eh Yo que ustedes ponían Eh, este, Betty, gracias por el follow Yo que ustedes se me ponían audífonos O le bajan el volumen porque soy muy collo en esto Eh, dame español Oh, no Ah, qué gusto verte, Adán, a la pronebula Qué gusto verte, Adán Aceitar Vamos a, a cazar a los fantasmeiros Mi esposa es Betty Ah, ok, olí Breds, gracias por el follow No me dejes sordo, Adán, perdón, Raymer Ah, ajustes de PC Campo de visión, iluminación volumétrica, sensibilidad del ratón ¿Por qué se desactivó todo? Grado Celsius, reconocimiento de voz en español Aplicar Este, ¿dónde está Adrián? Eh, ¿dónde estás, Adrián? ¿Dónde estás? Dijo que me iba a proteger y no lo veo aquí Te invito, ¿me invitas o qué? Eh, iniciar Iniciar el juego, ver partida de información ¿Por qué no abre? Ahí está A partir de este momento Si Adán Furrito sufre daños físicos o psicológicos Los declaro como culpables a Adrián, Lord Camote y a Tronco ¿Pero por qué a Tronco? Lord Camote ¿Pero por qué a Tronco? Tronco no hizo nada De hecho, a ver Si algo me pasa aquí no voy a culpar a Adrián Porque Adrián me invitó Yo acepté Pero ¿saben quién fue el que lo incitó? Fue Hilario ¡Hilario, muestra tu cara! Hola Alexander Sud Adrián A ver, nos saludaba aquí del chat Matanza Chiva Este Chopo Y señora Chopo Betty, pues Muchas gracias Vamos a ver el desmere que tenga Nicolayo Muchas gracias Israel Kiongo Reimer Este Yatterven Jips Hola Jips Adrián Otra vez Es que hay muchos Adrianes Chiva ¡Holi Chiva! Aquí se acaba Adán Fimi año 13 De aquí ya no va a haber streams Porque me va a morir Pero no tienes que jugar el tutorial ¿No? Tengo que hacer el tutorial ¡No! Yo quiero entrar directo con Adrián No quiero hacer ningún Tutorial No quiero hacer ningún tutorial Wey Adrián está haciendo el tutorial Oh fuck Aún no es Inicio Te escuché bien espantado Me da miedo el hecho de que Sé que voy a tener miedo No pasa nada Adrián ¿Puedo comprar? ¿Cómo puedo comprar? A ver ¿Puedo comprar un Nintendo Wii A un Smart TV? Supongo que dices conectar Pues solo asegúrate de que ¿Cómo se llama? De que El ¿Cómo se llama? Asegúrate de que Fuck Ya ni estoy pensando bien Hombre Que el Smart TV Tenga Entrada RCA Porque Para un Wii Luego para la conexión De los cables Sí Ahí puede que tengas un problema Chécate que el Smart TV Tenga conexión Y si no tiene Entrada RCA Lo que hace Tener que hacer Es comprar un convertidor RCA HMI Y esas cosas son caras Teclado Alterar visión nocturno ¿Cómo hago esto? Ah ¿Y esto lo muevo? ¿Cómo? Es cierto Existimos cosincuadres En el chat del mundo Va a explotar Sí ¿Cómo muevo esto? Ratón Ratón Cambiar de cámara ¿Pues es lo que estoy haciendo? Juega Versace ¿Por qué quieren matarme? Antes de que mueras Podrías mandar Recitos Ya me asusté Una vez por un bug Pero Ah Esta es la TV Andar Andar Algo desconector Y lea la diapositiva Y lea la diapositiva Que le hemos preparado En la TV Buena suerte Pues esto es ¿No? Dice que con el ratón Cambio de cámara Pero pues no Logro hacer nada ¿Salgo o qué? Ya no quiero jugar ¿Qué pasó? Colchón Agarra las llaves Y una lámpara A ver Las llaves Es que ¿Cómo agarro? Con el E Ah Ok Ah Con el E muevo cosas ¿Por qué me odio? Adán juega a Outlast No voy a jugar a Outlast Oli Dijeron que una lámpara ¿Verdad? No hay manera De ir más rápido ¿Dónde está la lámpara? Voy a vuelta Rueda, dude Lámpara Esta no es una lámpara Lámpara ¿Y cómo cambio? Ah Ya Shift Shift ¿Qué hace? Paso a saber Porque ando jugando Rocketsito Oh, nice Ah, shift Para correr Es cierto Voy a la misma velocidad Mira Ah, no Si voy Tres Segundos Tres Centímetros por hora Más rápido ¿Qué hago? ¿Es el simulador De Carlos Trejo? Yo creo que sí God damn it Bienvenidos a la guía de entrenamiento para cazando fantasmas Esta guía te mostrará cómo llegar a ser un profesional cazando fantasmas Utilice el mando de la T para pasar a la siguiente diapositiva ¿Dónde está? Es el que traigo, ¿no? Sí Tú No, no es este Ah, es este Ahí está Controles W Adrián Ya terminó el tutorial Está mantenido el simulador De Jaime Moussa No puedes ir más rápido Porque ir más rápido Significa huir más rápido Es lo que quiero hacer Delante Izquierda Delante Izquierda Atrás Derecha Correr Shift Eso no es correr Pero bueno Agacharse C ¿Cuál es la C? Ya Chat de voz local V Si C Ok Linterna T O sea, si tengo Ah, ok Puedo tener la linterna Sin tener la linterna No sé si me explico Va Esto está bien Chat de voz global V Cambiar de objeto Q O con el mouse 3 También diario J Ah Cordura, llaves, reuniendo pruebas, fotos, pruebas Ok Mucho texto ¿Saltar objeto G? Uso primario A ver Uso primario Con el derecho Ok Y uso secundario Con el F Entonces usted grita Como mona china ¿Qué? Digo, ¿qué? Si necesitas saltar el tutorial Le da los botones En la entrada del camión ¿Es en serio? Una vez comienza la investigación Tienes 5 minutos Antes de que enfrentaras Me enfade Y muerme tu cordura Rápidamente Usa este tiempo sabiamente Usa este Este ¿Qué? Para colocar equipamiento Encontrar al fantasma Esta vez no te tendrás que preocupar Por el tiempo Coloco una cámara de video En la habitación del fantasma Vuelve al camión Observa desde el monitor CCTV En busca de algunos orbes No puedes irme rápido Es el simulador De Carlos Trejo ¿En qué me quedé? Coloco una cámara de video En la habitación del fantasma Vuelve al camión Y observa desde el monitor CCTV En busca de algunos orbes Encuentras uno Apúntalo con una prueba En la última página A ver ¿Cuál era el dialio? ¿El dialio? El dialio J Entonces sin pruebas F Spirit Box ¿Qué es esto? Ajá Paso a celular Porque ando jugando roquetsito ¡Hola Karma! Disfrute su roquetsito Paso 2 ¿Cómo andas? Me voy a morir ¿Me habla por Discord, Adrián? Furro te habla por Discord, Adrián A ver Ah, voy, 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 voy Es que Es que Sí, perdón Es que No tenía activado Hola ¿Ya terminaste el tutorial? En eso estoy Déjame te bajo tantito Porque está muy alto En eso estoy Estoy viendo la televisión Ah Puedes salteártelo Yo me lo salteé Porfa ¿Cómo le hago? ¿Ya ves el panelcito Con números que hay En la camioneta? Sí En la puerta Pícale y se va a cerrar Y ya Y ya se acaba Ah Ah vaya Qué fácil Ah sí Shift para correr Le está diciendo que Corres 3 segundos Por hora Sí No No hay correr aquí No sube correr Bye Hola Furro Hola Gerard ¿Cómo andas? Con 3 pruebas ¿Sabes qué fantasma es? Ok Adrian Sí Nos dijo Adrian Hola Hilario Hilario Esta es tu culpa ¿Qué? Me dices cuando estén Pues yo ya estoy en el lobby Ya estás en el lobby 3 segundos por hora Ahí te mando el código Pues Eh ¿Que lo vea la gente O no más? No Voy a cambiar la escena Ahí te lo mando 3 segundos por hora 3 segundos por hora A ver Es jugar y Estados Unidos Supongo Ajá Ahí te lo mandé Por Discord Ok ¿Dónde está Eddie? Ah A ver si se unen Eddie Gracias por nublar Imagínate tunear el camión Esta ya sabe Hola Hola Eddie Eddie Ay señor furro Yo Lo voy a bajar Lo voy a bajar A los bits Muy alto Ahí te manda Un abrazo Y dice que No pasa nada Ahí está el código También Eddie Ok A ver ¿Cómo le hago para esconder el código? Ah ya Listo Ahí no estoy muy alto El volumen Eh No Aquí no podemos bajar Nosotros Sí te podemos Sí no pasa nada A ver Oye me recuerda ¿Quién pensó que era una buena idea esto? Pues Adrián Habló Yo respondí Y Hilario me convenció Ah Ok Ahora la pregunta es Bueno espérenme ¿Cuánto voy a durar? No sé ¿Quién grita primero? Yo A ver Lista de equipamiento Ahora la pregunta es ¿Usamos Discord o usamos...? Primero vamos a usar Discord Para entender cómo funciona Se supone que traemos como Walkie talkies ¿No? Algo así Sí Tengo entendido que algo así Algo así funciona Similar A ver pues Primero con Discord pues Sí porque Bueno No conocemos No conozco nada de este juego al menos Yo pensé que tú sí sabrías Adrián No No lo he jugado No Entonces Entonces me invitaste a un juego que no conocías Estamos volando así eras Sí Pues vamos va Es que no Intencionalmente no he visto nada para no Entrarle así Ok Ah ok ¿Quién es el negrito? Yo Ah no Ya sabemos quién se va a morir primero ¿Por qué crees que me lo puse? Uy Limitador ya está puesto A ver si Yo quiero ver la güera también que se muere siempre al principio O el chino Al chino A ver ¿Cómo le ponemos? Déjenme Ah es que No 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 te pases ¿Qué? Una casa pequeña con tres habitaciones y un sótano La propietaria llamó esta mañana Pues muerte por el lobinete Describió El problema parece que hay un fantasma peligroso por la zona Serás enviado a reunir la mayor cantidad de pruebas posibles Para que un equipo de cazafantasmas pueda después ocuparse de ello Cuando llegues al lugar se te proporcionará más información Ok Date Pues No sé cómo funciona esto de ¿Qué tenemos que llevar? ¿Se les antoja sal? Voy a poner sal Sí ¿Por qué no? Por eso nos saltamos el tutorial Yes Es que De hecho no tenemos dinero así que Vámonos Píquenle ahí preparado Ah voy 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 Ya Sí por lo que entiendo tenemos que conseguir como que las pruebas Y luego te Ir las anotando en un diario ¿no? O algo así Espera nada Sí Ahí güey Hola Ahí ese es el Ese es el chat adentro Tiene la linterna en el hombro Oye Espérate ¿Cómo se activa la linterna? ¿Con F? No T T T No hace nada ¿Click derecho? Uno de los clics no sé A ver Creo que primero tengo que Ahí está Agarras con E Y la prendes con el derecho Ah Ya no tenemos luz Ah Este es A ver Objetivos Mi click derecho no hace nada A ver Espérense Espérense Vamos a mutear tantito Discord Para ver cómo funciona el chat de aquí A ver Simón Sí A ver Ah Ah ¿Oli? No nos deberíamos No nos deberíamos haber saltado el tutorial Oli No Cuando vean que el MF sube a 10 ¿Cuál es el MF? Ah A 10 Ok El equipo es compartido Si lo agarro yo no más Soy yo El forro en un juego de miedo Eso no lo esperaba yo tampoco Pero cómo funciona el chat de vos A ver Vamos a generar Pero si ahí está Menú Eh Este es el walkie talkie Cuando parpadea la luz de la interna Escóndete bien Esta ¿Qué pasa? ¿Aló? A ver que entre ¿Qué? No 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 entiendo cómo funciona No Así es que con la V Abrías el chat general ¿No? Sí No con B Estuve picando pero no Con V no con B Igual le piqué a los dos Y no No los sé Se escucha lo de la radio Pero no Sí pero hablo Y no los escucho No me escuchan No Hay que dejarle presionado Yo le estoy dejando presionado Igual Vamos a darle a Cimera A sobre la marcha Bye A ver objetivos Descubre el tipo de fantasma Registra con un termómetro Una habitación Con una temperatura inferior A 10 grados centígrados Fotografía un lavabo Que contenga agua sucia A ver ¿Alguien agarre un termómetro? Y alguien agarre una cámara Yo tengo una cámara Ok Creo que también tengo el termómetro Ah no ¿Cuándo es el termómetro? Fotografiar un lavabo Con agua sucia Y Fotografiar el fantasma Eh Sí creo que no tenemos termómetro El fantasma se llama Tomás Martínez Este fantasma se comunica Con todos Puedes llamarlo por su nombre Para enfadarlo Y así obtener un poco de actividad Paranormal Va Asegúrate de Echar un vistazo a su diario Y apuntar cualquier prueba Que obtenga Que Tomás Martínez Tomás Martínez Tomás Martínez ¿Por qué Adrián ya perdió cordura? Tú perdiste cordura Así estoy yo Ah ¿What? Ok Ahí dice 100% Está Está saltando O sea ¿Por qué no? Qué rápido Estoy perdiendo cordura Y todavía no estoy haciendo nada Niegándolo Eh Espérate Creo que está detectando la voz ¿Eh? Sí Sí detecta la voz Sí porque cuando hablo medio fuerte Se baja la cordura Sí de hecho Se lleva agarrando Esta madre No pero la cordura Adrián nunca va a bajar Habla de una manera muy calmada No hombre Eso es Esa es trampa Se escuchó algo en la radio ¿No? Fuimos nosotros Eh Yo también escuché algo Yo digo que nos están diciendo Que ya fuga Arre pues Fuga Quiere Quiere Darker ¿Qué onda? Muy buena voz ¿Te dedicas al doblaje O algo? No Deberías Me dedico A asustarme en internet Con mi Yo digo que el negrito va enfrente Ah Hilario Gracias por el sub Eh Yo no tengo la linterna Se las acabaron ustedes Igual puedes agarrar una Discierta Ay Cabrón Luz prendida Ok Traigo luz Gracias por los nueve meses Hilario ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo de tomar fotos Sé cómo dejar la cámara Que grabe Pero no tomar fotos Nomás tengo cinco fotos Así que Es que creo que tú Tienes una videograbadora Ajá Hay una que puedes poner Y funciona para video Ay no inventes Significa que yo Soy el que tiene que ir al frente Sí Porque agarra esta cámara A ver Yo lo sigo Dejar esta cámara aquí Porque hay mucho espacio ¿Cómo puedes dejar objetos? Con G G A ver No Con la G lo tiras Y con la F lo pones Ah Si lo quieres poner así bien Ah Ok Si prendiste la cámara Si prendiste la cámara ¿Querías agarrar con la boca? Ahí está mira No me acuerdo Ah Es que no le quiero picar Porque me dice que nomás Tengo cinco fotos Ay wey Nos asustamos exactamente De la misma manera ¿Verdad? Sí Nos clipeamos uno arriba del otro A ver Para tom Un lavabo Un lavabo con agua sucia Sí Para tomar la foto del agua sucia Tienes que abrir todos los lavabos que veas Y esperar a que el fantasma interactúe Y deje el agua sucia Ah Ok ¿Dónde sacaste eso? Ja 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 Eso promete Saliendo sangre ¿no? Te inclinas bien Ah yo no veo nada No Está cerrado Está cerrado Ah Sí pero No se puede abrir No En los hoyitos de aquí En los tres hoyitos de en medio Ah Hola Jonathan Acabo de agarrar una llave No sé para dónde Es Vale No sé Para tomar la foto del agua sucia Tienes que abrir todos los lavabos que veas Y esperar a que el fantasma interactúe Y déjale Y deje Y deje el agua sucia ¿O no se abre? Uh Ay wey ¿De quién fue buena la idea de saltarnos en el tutorial? De todos Todos estuvimos de acuerdo en saltarnos en el tutorial Yo no traigo linterna así que Uy ¿Este se fundió o qué? ¿Este luz ya no prende? ¿No prende? Pues sí se fundió Uh oh Nos apagó la luz Entonces Sí ¿Dónde está el baño? A ver si Ahí se ven yo ya No A ver tú vas al frente Alguien alúceme Sí yo traigo la cámara ¿Y la linterna? Ese es el baño Ahí está ¿Quién es la linterna? Adrián Ahí te va mira Toma Toma Porque no se mueve Yo no me veo mi reflexión Pero yo veo la de La de Eddy Ah sí yo también veo al negrito ahí Yo veo a Eddy nada más Bueno X a ver Se nos está acabando el tiempo ¿Cómo la abrimos? Ah ahí está ¿La abriste? Es borrano Ya ¿Qué es eso? Bueno Acuérdense que tenemos 5 minutos antes de que venda por nosotros ¿Sí? Sí Ya me mie Hola Cachi ¿Para qué? En el espejo se ve algo Que se pone agresivo Se ve como una mano en el espejo ¿Ah sí? A ver A ver Es neta Hola Cachi Según yo hay un lavabo abierto y con agua sucia Aquí hay agua sucia ¿No? Mira su agua está limpia Ah Es que nos Es que esas eran las huellas Que nos pide Vale Voy a revisar la cámara en el camión Ahí vengo Yo voy No nos dejes solo No Eddy voy Vuelves pa' acá A ver Adrián Bueno Yo ya me voy Adrián Somos pésimos cazafantasmas ¿Really? Sí Así es Puedes ver huellas que dejan los fantasmas con la lámpara de luz UV A ver Para eso estás tú Pero no veo nada Ni le hemos movido nada En la cámara no se ve nada Yo traigo nada Entonces ahí no hay nada Al parecer Espérate Dice si la luz de la lámpara parpadea por sí sola escóndanse en una habitación No Acá me están diciendo No Entonces deben de esperar a que el fantasma haga el baño Yo creo ¿No? A ver Primero tenemos Aquí entra el termómetro Para ir a registrar un lugar que tenga menos de 10 grados centígrados Creo que nadie ¿Nadie? No No lo compramos antes de venir Pero ahí venía uno Yo tengo esta vaina Tengo esta cosa pero no sé qué sea Ese es el termómetro Porque yo no A ver Creo A ver déjame ver No te muevas ¿Dónde estás? Me imagino que hay que poner la cámara No sé qué dice ¿Yo lo traigo? No, yo no lo traigo Yo traigo la cámara y la radio y ya ¿Por qué ninguno de ustedes esta vez estoy de motociclista y trae sombrero vaquero? Así no Al principio no te dan y la van a tener que comprar después ¿Qué onda? El primero en morir siempre es el negro, sí, yo sé Ese blanco es para ver si hay energía Ah, ok, Eddie Entonces busca toda la energía del mundo ¿Energía? Energía, Simón Ah, acá hay otro baño Nice Ah, hay que abrirle Le abrieron Ok Si hay agua sucia me avisan Es que no sé si esto sea en manos No, eso es como que la textura Creo que había más cuartos también Aquí no está Hay un osito de peluche acá Ah, rayos, no quité lo del nightbot No Niñas No veo nada aquí Zapatito ¿Qué pasó? Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Ediboy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, culo? Entra ¿Vas para adentro? ¿Qué puedes? No No quiero ¿Qué puedes? Ahí el termómetro, pues ¿No tenemos termómetro? No lo tenemos No lo tenemos Sí, por eso, Nelly Ya me voy Eddie, no inventes Tienes dos linternas Tienes una en el hombro y el otro en la mano Y una no sirve Que la fregada En SMF Vengan, vengan, vamos al sótano A ver, dice En SMF De Eddie, si llega a cinco Significa que cerca haya actividad paranormal Ah, ok Tú tienes esa vaina, Eddie Este, chécate el Aparato blanco Si llega a cinco Significa que estamos por buen camino No hay nada No, no hay nada Yo no veo nada, eh ¿Qué es lo que traes tú, Eddie? He traído una lámpara de luz Otra violeta Eso, eso Eso es una luz El controlcito ese que traes No, eso es para ¿Qué va? Para la Actividad paranormal Por eso Oye, ¿y por qué no vamos a prender la luz? Se fundió Se fundió Ya no la gastamos toda No, pero estaba en el ¿Estaba en el ¿Cómo se llama? En el estacionamiento Acá abajo Una Una mecedora Vayan a prender la luz conectando la corriente del sótano ¿Ves? Pero yo no veo nada Pero yo no veo nada Ay, güey Una pared Ay, Adán ¿Por qué nos convenció Adrián? Es que tú no traes linterna, ¿verdad, Adán? No, yo no traigo nada La puertita cuidando Eh, aquí no tengo nada Yo no veo un No, neta, no veo nada Cero Hola, güey Pero esa vaina que no corrompe nuestra sanidad O sea Ya se prendió A ver, busquen una Ustedes tienen luz Busquen una cajita Con una luz verde Con una caja Con luz verde Yo no traigo linterna No sé cómo ¿Me escuchas? Tengo que literalmente hablar o Sí Bueno, bueno Fantasmita ¿Cómo se llamaba? Tomás Martínez Tomás Sango Tomás Martínez ¿Me escuchas? Señor Tomás Señor Martínez Bueno Bueno Llamando al señor Tomás Martínez ¿Qué pasó, Axel? ¿Qué dije? Ah, vamos por noche las... Ay, jalo A ver, vamos Vamos a prender las luces ¿Pero dónde? Pues nos dijeron que en el sótano Porque creo que ese del garage, ¿no? Sí, yo vi en el garage cuando Adrián apagó Sí, 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 sí En el garage ¿Dónde es el garage? Era por la cocina, ¿no? Madres, me quedé solo ¡Ah! Ya está, ya debe... Ahí está ¡Ah! Qué bueno ¡Fuck! ¿Macbeth? ¿Really? A ver qué... No mientas traen Yo nada más traigo una linterna Yo traigo la cámara, pero pues... Yo traigo la infrarroja La ultravioleta, digo Y esta madre que no... Pero... Sigue verde No hemos visto una... ¿Cómo se llama? Un lavabo O sea, más lavabos, pues Yo ¿Cómo funciona lo del walkie-talkie? Acabo de agarrar otra llave, pero no sé dónde será Con B, pero... ¿Qué está sonando? Soy yo Puse mi radio Ah Ah Perdón No te quedas solo porque el gruff Además solo se comunica No parece si se queda alguien solo Pues es que se me fueron Pero... Siete todos Creo que para allá afuera no se puede ¿Para qué sirven las luces que traemos en el brazo? No sé A ver Tú dejas la luz Deja la radio prendida, Adán Y tú de traerte la linternita Esa morada A ver Es que no... Se supone que tienes que buscar huellas Con esto Es que anda bienvenida Sí No encuentro nada, 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 nada Sino que se ven más Las huellas Es que no sé cómo se tenga que ver una huella A ver, algún Patreon nos sub Que tenga el juego y nos explique bien Hay que apagar la luz A ver Ay, güey Me acerqué mucho Ah Voy a dejar la cámara A ver, no, no Voy a dejar la cámara aquí A ver Hola La radio no hace nada ¿Por qué traes una pizza? ¿Qué es eso? Yo no traigo un libro Ah, ¿por qué traes un libro? Dejo Eh Se supone que pueden dejarlo y que escriba algo, pero Eh Eh, eh Adrien 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 Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No, nada Dice Esa radio es una spirit box Con ella cuando estés en la habitación donde hay más Donde más hay actividad paranormal por medio esa radio te va a hablar Ok Que estamos haciendo mal blitz Que no entendemos Ay, güey Ya se nos da la cordura La Adriana está súper abajo Bueno, ya está subiendo A ver Si era de hacer una misión A ver Es que ¿Cómo se cambia de cámara? Eh, le das click al mouse pero tiene que estar puesta en la cámara porque no la prendió Ah, creo que por eso, ¿no? Eh, ahí está Ya pues Aquí, aquí, aquí Aquí hay actividad 2 Aquí hay actividad 2 Aquí hay actividad 2 Ok, pues estoy viendo la cámara de Es la habitación, ¿no? Donde la pusieron ¿Aquí dónde? Ay, güey ¿Me ven, me ven? Estoy bailando ¿Me ven, me ven? Sí, sí te veo Oigan, aquí tengo actividad 2 Sí, ahí te veo A ver, espérame, espérame Sí veo que subió la actividad 2 ¿Qué es actividad 2? ¿Aquí adentro? No sé, aquí Significa que andan cerca, ¿no? Ya se quitó Ajá No trae la linternita morada Sí, se quita Eh, no veo nada Uno, dos No A ver, tú ganan con la rabia Ya se quitó, ¿eh? Ya no Ah, ya los vi por dónde andan Ya no hay Es el cuarto, habitación, sótano ¿En la entrada? Garage, cocina Ay, qué hora hay Lo primero es prender la mayoría de las luces Se supone que hay un reloj Ajá De hecho ya nos pasó Se supone que hay un reloj En el camión que te dice cuándo va a llegar el fantasma, ¿no? Sí, era cinco minutos y ya íbamos como quince Pues ya está en cero Pero pues no, nada No, no es que llegue Sino que se vuelve agresivo, dice Sí, se vuelve agresivo y nos toca la jalea No, ella no ¿Dónde pusiste la...? Alguien anda en dos Güey, 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 güey En el cuarto donde pusiste la cámara Sí, en la habitación A ver, estoy checando, no hay nada Acá Aquí hay tres, tres de actividad Hay tres Espérate, está el lavabo El lavabo tiene agua sucia ¿Si vio algo aquí? No No ¿Ya prendiste la cámara, Adrián? Sí, desde aquí los estoy viendo Ya, ya está prendido Ah, espérate, es que yo tengo que poco ¿No se ve nada ahí en la cámara de la que pusimos, Adam? Eh, no Es que hay que apagar la luz, ¿no? Los veo ustedes No En esa dificultad está como un poco No, eso no es O sea, no sé si está moviendo o qué Siguen en ceros ¿Quién es la cámara? ¿Cómo? ¿O les paso la radio o qué? Sí, la radio Ah, mira Ah, ahí va Pero supone que la radio es cuando ya encontramos, ¿no? Es Ah, caray ¿Quién anda en cinco? ¿A dónde fuiste, Diboy? ¿A ningún lado? Porque el MF subió a cinco Estoy aquí con ustedes Atrás de ustedes La fuerza subió a cinco Ay, güey Uno quedes en el camión Y el otro Acompáñame a ver Ya me aparté, Diboy Vas ¿Qué fue eso? ¿O sea, el fantasma anda afuera o qué? No, ya viene por nosotros Yo lo puse ahí Ah, tú ¿Y de dónde salió o qué? Lo traía conmigo Del camión No sé cómo funciona la radio Eso es del hogar en general Ah, ok Total, sí, cierto En lo que ustedes llegaron El fantasma se emperró Y luego ya se calmó Entonces hay que anotar Que puso eso Pruebas Escribe Escribida La fantasma A ver Creo que estaba preguntando Con infinito Y a ver, espera A ver Espérame ¿En la actividad Te dijo entonces aquí Que cinco Adán? No, pero me están diciendo Que es general de la casa O sea, no es cuando Ustedes se mueven No, no, no Sí ¿Qué pasó, Adrián? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo no fui ¿Qué pasó? Estoy en cambio Estaba leyendo el manual Y algo me gritó en el oído Ah ¿No fue tu chat? Ah, fue la Fue la No Fue la caja entonces No, 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 no Subió Y abajo O ni Según esto Entonces A ver A ver Entrale Espérame No, es que ve Si abres con J Ven Yo no voy a entrar ahorita Hasta que no Termine de ver esto Ven No, fuera de bromas Ven Adrián Adrián Es una prueba MF5 Que me están diciendo Palabras y letras No entiendo No Ajá Cuando pones J Mira, cuando abres J Ya Ya abre el diario Ajá Y le das A Digámoslo Al A las flechitas A la última Le dice cuáles son las pruebas Ya nos puso Ya nos escribió Ah, ok El MF Ya estuvo en nivel 5 Ya le puse yo Escritura Fantasma Ajá Y el MF Ya estuvo en nivel 5 Ah, ok Ya, ya, ya Entonces Esas dos van El Furro habla Crayola No sé si Ay, güey ¿Cómo llegaste? O sea, de repente Te habló A ti, Adrián A Yago Sí Te gritó más bien Sí, fue 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 como un Ah Una ráfaga de viento Que pasó por mi oreja Ok Si te regresas A donde dice Lo del libro Dice Spirit Box Algunos fantasmas Se comunican contigo A través de la Spirit Box Cuando formules una pregunta Las luces deben estar apagadas O sea, si se comunicó contigo Entonces ahí Ah, ok Ya, ya, ya Pero La radio Esa es la Spirit Box Sí La radio Es la Spirit Box Sí Ok Entonces Hola Fox Spirit Box Entonces ya tenemos Todas las pruebas O Ya Pero Entonces no entiendo Ahora que Que prosigue Tomar las fotos Ah Hay que Ah No sé si hay que tomar fotos De la De las pruebas A ver A ver También anota en el libro Escritura Fantasma ¿Dónde está eso? Ah Los fantasmas Escritura Fantasma ¿Por qué? Ah Pero no queríamos leer ¿Verdad? Cosas ahí Algunos fantasmas Pueden escribir En este libro Si se coloca Cerca de ellos Ya escribió ¿Cómo? En la entrada Está escrito ahí O sea Ahí ya Yo puse el libro Y ahí escribió Ah ok Ya está Ok Entonces ¿Qué nos falta? A ver Es que es lo que no entiendo Ok Nos puede faltar Ah pero Spiritbox También ¿No? Ya se fundieron Las luces Ya Es que MF ya está MF ya está Escritura Fantasma Porque te escribió en el libro Y Spiritbox Porque le habló a O sea Sí Ajá Es un noni Entonces Siguen en el traigo Los dos Saco Sí ¿Por qué? ¿Ya te moviste? Está en la habitación Lo estoy viendo ¿En serio? Pero es que estoy viendo El go se ama A ver Ahí va ¿Juntas? Ya es reunidas Llave de la puerta principal Llave del sótano Llave del garaje Ajá ¿Qué haces adentro? Pues ¿Desde cuándo estoy adentro? Hosté Dije que íbamos a ver Lo de qué es Sin miedo Yo estaba leyendo ¿Cómo se llama? El diario ¿Todavía estoy ahí o no? ¿Qué? ¿Están? ¿Aquí estoy? Está en el En el El trailer Pero no No dijiste que habías visto El fantasma No, te vi a ti Te dije que está en la habitación No O sea, lo vi Pero ¿Quién trae la cámara? Aquí estoy donde está la cámara Ahí deberías de verme No, pero la de fotografía Aquí no tiene Ah, la traigo yo A ver Fotografía un lavabo Que contenga agua sucia Y fotografía al fantasma Ah, descubrelo Ya descubrimos Objetivos opcionales No, el objetivo uno Descubre el tipo de fantasma Pero pues ya sabemos qué es Vamos a investigar Pues vénganse Vamos a ir Llévate la cámara La traigo puesta Pero ya sabemos qué es ¿No? ¿Quién es la misión? Pues no Sononi Se supone que la hay Yo no sé qué es Pero pues ya tenemos esas Vente ahí voy Voy Estás haciendo moonwalk Ah, perdón Estaba viendo lo ¿Cómo se llamaba? Libro ¿Cómo se llamaba? Martínez ¿O? Tomás Martínez Tomás Tomás Martínez Pero Si esta funciona ¿Cómo funciona lo de? Es que dice que si decimos su nombre Sí, el compa se va a alterar Tomás Martínez Bueno, bueno Pero tengo que estar presionando algo Para que funcione ¿O? Señor Tomás Martínez Señor Tomás Martínez Las misiones dan dinero Pero por eso es buenas tardes A ver, Forrito Eh Adrien A ver, ven Adrien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ilumina el libro Oh, ya Y tómale una foto, Adrien Voy, voy, voy Pues también se va a ir No, no, no Pero tú ilumínalo para que se vea Sí Date un poquito para atrás Ahí está Ahí está Ey Listo Las misiones dan dinero Y ahora No sé si la foto también va a parar Señor Martínez Estoy presionando el botón de chat global Pero señor Martínez Martínez No, no, no Martínez Ah, espérate, Adrien Si le pusiste que el reconocimiento de voz Fue en español Pues está en español el juego Pero es que El reconocimiento de voz Tengo que... Ay, tiré mi linterna ¿Quién se la llevó? Yo no la agarré Yo no Sí Bueno, bueno Está... Ahí te subo Está por ahí, señor Martínez Ahí va el 4 Aquí está, aquí Está por aquí Pero subo, Adrien, tantito, pues A ver, señor Martínez Por de pasar a la sala Señor Martínez Tomás Martínez ¿Hay alguien por ahí o no? Hay alguien por ahí Espérate ¿Sabes por qué subió a 4? Subió a 4 porque se cerró la puerta ¿O la cerraron? Ay, puto No, yo no fui No salgas ¡Culo! ¡Culo! No, la estoy abriendo para cuando corramos A ver, tengo la radio prendida No escucho nada raro Ajá Ya está el lavabo ¿Cuál lavabo? Señor Martínez Ya está Bueno Ya está el lavabo Bueno Acabo de ir a la calle ¿Hay alguien aquí? Bueno No tengo nada de actividad A ver, vamos al lavabo, pues A ver, Diego Sin miedo al éxito Adrien Hay que buscarlo al lavabo Hay que buscarlo al lavabo Está parpadeando mi linterna Ay, güey Ay, güey ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ay Fuck Te atravesaste la foto ¡Tómale foto! Versus güey ¡Tómale foto a todo! ¡Ah, ya tomé foto a todo! Ay, yo ya me voy ¿Qué? ¿Lo vas a escuchar? ¿Venían morir? ¡Quítate! ¡Quítate! Bye Ups Bye ¿Qué? ¿Qué carajo pasó? No sé Yo ya me voy Momentos antes del... Del... No manches Estuve en 10 Ah, que ve, 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 ve ¿Cómo subió hasta el 10, güey? ¿Pero qué haces si era el fantasma? Pues mató a Adrián ¡Adiós! ¡Vámonos! Vamos a dejar a Adrián Ya no puedo volver al camión No, ¿qué pasó? No, ya lo mató Lo mató Cuando suspiré es que mató a alguien What? ¿Qué pasó? Sigo sin entender, ¿qué pasó? ¿Morimos? Pago el contrato 15 dólares Muy bien Creo que nos fue bien A mí me dieron 30 Objetivo 4 ¿Cuál fue el objetivo 4? No sé Cuando la luz parpadea Sí, escóndanse Ok Nos cerraron la puerta Cuando la linterna empieza a parpadear Significa que el fantasma va a matar a alguien Ah, ok ¿Cuándo qué? Cuando parpadea la linterna Pues sí, dijo Adrián ¿Por qué está parpadeando mi linterna? Y tres segundos después ya no había Adrián No entiende mucho, la verdad Sigo sin entender Pero pues vamos a verlo otra vez Espera, espera, espera Voy a comprar más linternas, por favor Ah, me hizo host ¿De qué? A mí me hizo host ¿Qué cosa dice? ¿Reil? Sí, sí Soy el El mero mero del vestíbulo A ver entonces A ver si le puedes añadir las Ya se lo di a Adrián Ya se lo di a Adrián ¿Cómo, cómo? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Ya, se lo cargó ¿Qué? ¿Por qué? Ah, no, porque te fuiste Sí, te saliste En el juego Ay, ese qué onda Soy yo ¡Holi! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están fusionados ustedes dos? De hecho miden como dos metros y medio A ver Ahora sí Tú manejas el lobby Adrián Ay, ya vi cómo se vieron Las manos en tu stream Una granja de dos pisos Vamos a esa Quiero Quiero ver cómo funciona Lo de Lo del chat de vos A ver Se supone que cuando te mueres Ya no deberías de poder hablar Con los demás Ajá En teoría A ver Pero pues Esto no funciona Yo estoy picándole los botones Y no me escuchan o sí No Vamos a mutear Ah Espera, espera, espera Vuelve a casa Ok, a ver Vamos a checar las configuraciones Pues así de simple Dejamos de hablar en la llamada Y ya Voy a meter un tenedor aquí Mira En teoría Marcha, en teoría A veces se buggea el chat Pues creo que se nos buggeó el chat Porus Porque no inventes No No, ojalá No, ojalá Bien groovy mi compa Mira el pececillo Marcha Simplemente nos callamos el hocico Ya cuando nos maten Yo creo Sí, seguimos en Discord Ni modo Sí, pues sí Porque le estoy picando la BV Y no No, no, no gana A ver Tenemos 30 dólares Que se quieren llevar Unas costitas La linterna cuesta 30 ¿Seguras? ¿Seguras? Un crucifijo ¿Un agua? Yo ya tengo En el stream Carillas de incienso Compren cosas Termómetro ¿El termómetro o qué? ¿El termómetro estaría bueno? Bueno Ya se nos acabó El presupuesto No Libre de escritura Termómetro Spiritbox 2 de 2 Tenemos 2 Spiritbox Luz ultravioleta Cámara de video 2 de 2 2 de 6 Así Así mero Yo creo Sí Vámonos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que maté a a Adrián otra vez? Y lo dejamos solo Sí, de verdad Nos pasamos adelante ¿Ustedes vieron al fantasma o no? No, yo no lo vi ¿Entonces qué vieron que me pasó? ¿De repente te caíste? ¿De repente te caíste? Sí, de repente Estabas gritando Se cayó mi cuerpo nada más Sí, acá nomás Plup Te fuiste de frente ¿Por qué no inicia? Ahí está Con el crucifijo Cuando aparece el fantasma Lo sueltan en el piso Y eso va a alejar al fantasma ¿Cómo? Me dicen que con el crucifijo Cuando aparece el fantasma Lo sueltan en el piso Y eso va a alejar al fantasma En esa zona Donde lo tiran Pero Compramos un termómetro Sí A veces se buguea El crucifijo Uy, que la frega No, güey Ah, ya, ya, ya Ya llegaron Ya llegaron A ver A ver la llave A ver Descubre este tipo de fantasma Ah No trajimos incienso ¿Para que huele rico o qué? Sí Mira, aquí está el termómetro Ah, no manches Se llama Robert Moore Roberto Moore Entonces sí, porque spameaste su nombre Sí se manifestó contra ti, Adrián Pero no con él No creo, no sé Es que sí suena la Sí suena la radiecito Cuando le pico al botón de hablar Pero no escucho nada Ok Ok A ver ¿Vamos a usar el mismo otra vez? Ah, no ¿No se escucha? Aló Aló No, yo no te escucho en el juego Bueno Bueno Deberías de escuchar doble y no ¿Cómo vas? ¿Qué onda Alan? ¿Cómo van los sustos? Pues Adrián ya murió A ver, entonces Adrián ya murió Vamos a llevar Adán y yo ya nos espantamos Todo bien Eh Encuentra pruebas con un detector MF Fotografía al fantasma Es que O sea Se supone que teníamos las pruebas Pero ¿Y ahora? Pero Nunca lo fotografiamos Hey Lids ¿Qué onda? Gracias por el raid A ver ¿Qué se quiere llevar cada quien? A ver Con el telonómetro Pueden averiguar ¿Cuál es la habitación Donde más se manifiestan Cosas paranormales? Tornómetro Yo me lo llevo pues Yo traigo El cuadernito Y la madrecita Está de 5 puntitos Joven Pérese Déjeme darle Yo me voy a llevar La cámara de video Para ponerla en algún lugar Y pues alguien Tráigase el radio Yo creo la cámara De fotos Todavía no nos sirve Hasta ahorita Más tarde Entonces la radio Va Hola Ray Y como que la de fotos Es cuando ya encuentran Las evidencias Sí porque de hecho Aquí nomás es fotografiar Al fantasma Como tal A ver ¿Quién se va a traer? ¿Tú qué traes Adán? Yo traigo el termómetro ¿Nada más? Y la radio ¿Qué es la cámara? ¿No? Puedes traer tres cosas Ya que Sin miedo A ver joveno Antes de entrar Le tengo que tomar La temperatura A ver si pasa A ver No manches joveno Usted está en 15 grados centígrados Ya está muerto Y usted no lo Está bastante tétrico Aquí adentro Ok Eso no me agrada A ver No hay luz Ah no Sí Ahí está Sí Sí Ahí está Esos son tanques de gas Vamos a salir volando Sí ¿Verdad? Cuando baje de 10 grados Puede ser el lugar del fantasma Ok Va Yo no traigo linterna Así que Yo traigo la Estoy prendiendo las luces Para Por favor Podemos ver 15 grados Acá andamos bien ¿Qué es eso que está en el techo? Ah Ah una gatita con moscas La iluminación está bien fea Aquí en este juego Las texturas Una cerveza Que bueno Ya me hacía falta Ah sí Se requiere Tiene Tiene un frasco Como en su casa Dejar prendidas las luces Pues sí ¿Verdad? Claro Está cerrado Porque todavía no entiendes ¿Cómo te das la idea De qué cuarto es? Pues mira Yo El termómetro Lo traigo yo Si el termómetro baja Significa que Estamos en el lugar correcto El mate de neurona Es 5000 Pues aquí no es Primero vamos a aprender Todo para familiarizarnos Con Sí Sí Muy buena idea Hay una puerta Que lleva al patio Se olvida que puedes correr En este juego Hombre Correr entre comillas Bueno Correr Qué rara la lata Que está colgando el techo ¿Me atoré? Ah No me puedo mover Con la luz Y tu ultravioleta Como que no alusas mucho ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Hay una radio acá Ay no manches Me asustaste Se escucha ¿Escucha algo? Si prenden todo Puede que se fundan los fusibles Ni modo Es justo y necesario Sí Se está cortando el stream Tal vez sea cosa de Twitch Ayer también pasó Ah Sí Ahorita Ahorita regresa Tinker también Se le está yendo Si es que es de Twitch Vayan arriba ¿Hay una arriba? Sí Hay dos pisos Hay lavandería aquí Qué buena hombre Ok Lavandería aquí no es Aquí Un cuarto 16 grados Todo bien 13 16 15 Esta cosa todavía no Para que tiene casa Ni aguanta todas las luces Encendidas Según yo Este Adrián Puedes tener otra cosa En la mano Y con la lámpara O sea Si la tienes Con la T En la entrada Hay unas escaleras Adrián Creo que ya lo perdimos Ya perdimos a Adrián En la vida real Adrián Uno al último No manches Te va a llevar Te va a llevar El Este ¿Qué le pasó a Adrián? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah No nos dejes solos Tú eres el El mero mero aquí Esta es tu zona Oye ¿Todo te estás moviendo Adrián? Ya Ah Ya Ok Es que anda fallando El stream No sé Por qué Se lo chocó la bruja Ah Pero el señorito Quería jugar esto Aquí Ok Acá está el fusible Ok Está bien Ok Se está trabando el juego Y No hay nada aquí Uy ¿Le picaron allá? No No Está prendido La caja de fusibles Sí Ya la Ya la prendí Hola Lucas No veo Nada Tímida A ver Voy a poner la cámara Dice que vayamos Al piso de arriba Falta otra Por acá ¿Qué? ¿Qué? Está atorándose el stream De Adrián No Pues es que Me asustó Mi propia notificación De vid Está atorándose el stream De Adrián ¿Qué pedo? No veo Nada ¿Vamos al piso de arriba? Vamos arriba Vámonos Ya lo perdimos otra vez Perdimos a Adrián otra vez Creo que se le está yendo El internet Adrián Sí Mínimo Dame la linterna Adrián Adrián Lo veo ¿Me escuchan, no? No Sí Ahorita sí Ahora sí Adrián Sí, es que ando viendo ¿Qué ando qué onda? Ah No puedo poner el sombrero Ahorita lo vamos a ver volar Como actividad paranormal ¡Vámonos! Creo que hay un cobertizo Arriba igualmente Zip Adrián Ahí voy, ahí voy, ahí voy Es que No me estoy muriendo porque Aguas Gracias, Dani Me asustaste ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Se suscribió Gracias, Dani Es que el sonido, güey Ando bien tenso Y cualquier sonido Me Me asalta Ay, güey Vamos arriba Está tomando Facha la coca Ok Es que como no tenemos luz Pues no Gracias, Dani No nos puedo mover Dejé de fumar Yo no fumo, Lucas Yo digo Que es por andar jugando Estas cosas Y ayer ¿Por qué fue? No sé Por no andar jugando Estas cosas Exacto Mañana volverá a jugar Sonse Doy a Furrito El Loki Stale Tiene versión física El new Sé que sí lo tienen Switch No me acuerdo De Xbox Espérate Sonse Doberdrive Si es así Vamos a bustear logros Wow Está volando Mi Espérate Perdón Fui yo Sigan investigando Es que no podemos ir Porque no se ve nada Suéltalo a linterna Please No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar yo Ya tengo Es que ya tenemos todo Yo Yo suelto esto Mira La radio Dejó la Vámonos Vámonos Se nos ha chupado Adrián Ahí le digo Somos tú y yo Contra el mundo No Pues ya vale Madre Ya me están Escuchando Sí Adrián Sí ¿Estás en orden? Le digo el chat Le digo el chat Ah ok Yo 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 bien confiado Estoy caminando Y de repente Se va el furro Y me deja sin luz Pues es que Me devolví con Adrián Porque hay una mano Luego abajo ¿Qué pedo? ¿Eh? Se ve la manita Con la manita Estás regresando A ver Vi que en la tienda Xbox Ya es lo que este original Ya no lo venden Ni el Rise of the Zone No Los quitaron de la tienda Cache Pero igual Si tienes Game Pass Lo puedes descargar Y los DLCs También ya son gratis De Lucky's Tale Pero el Newseper Lucky's Tale Ya trae todos los DLCs Integrados Así que Y es mejor De hecho Hola A mi también Me dan culo Los juegos de terror Pero aquí andamos Hola Max Estamos enculeadísimos Ahora vámonos Sí Vámonos Se está recuperando Ustedes síganle Ustedes síganle Vamos a prenderle Los DLCs Acá está Va Otra estaba Hasta acá Aún no tengo Nada Ya están viajando Al presente A ver Ya se están acercando Al presente El chat Cuando se retrasa Dice que Están en otra Actividad En otra Temporal Perdón No entiendo las referencias Nostálgicas Sí Creo que mientras Usas el termómetro Dale a la T Para usar la lámpara Nice Ajá ¿Ves? Ajá Por eso necesitamos Lámparas Cada uno Sí Qué culo También me quitaron El South Park De Stick of Truth Y ya no me puedo Descargarlo De mi disco Eso sí Deería Cachicheca Qué pedo Hola Crashini ¿Cómo andas? ¿Escuchan o no? A ver ¿Cómo andamos? A nosotros Sí A ver Cómo es el chat A ver Yo Ya te ves Fluido Yo tengo aquí En el celular Y si te ves Fluido Yo te veo Fluido No sé Si te escuchas bien A ver A ver A ver No hay ningún Raros para verme A mí mismo A ver ¿Qué? No hay nada Actividad aquí Hombre No Me parece que Tiene un error de descarga A lo mejor Está buggeado por ahora Hazle un hard reset Al Xbox Con la consola encendida Pícale al botón De encendido En la consola Por unos 10 segundos Hasta que se apague A veces como que Se buggean las descargas Y pues pasa eso ¿También ¿Lo vieron o no? ¿Qué? No, no Estoy hablando con el chat Ah, perdón Disculpa Haz lo tuyo No veo nada ¿Eh? Nope ¿Todo bien? A ver A ver por acá Un sombrero ¿No? No, no sirve un sombrero Ya les cayó El chaguiscle ¡Islu! ¿Cómo anda? A ver A ver Escriban Para hacer la prueba De qué tan retrasados Están Escriban Celulitis Celulitis Abrete 13 grados Ok ¡Ay caray! ¡Ah! ¡Adrián! ¡Préndanos la luz! ¡Adrián, préndanos la luz! Creo que este No veo nada No tengo linterna ¡Fuck! Sí, cierto A ver, vamos ¿A dónde está? Vete derecho Y a la izquierda Tantito A ver Creo que ya Está todo bien Pues No, porque no tenemos luz Sí A ver Ya lo vi A ver Actualicen la página Si no pueden ver bien No hay luz No lo hagas Ya A ver Creo que Ya Está todo bien A ver Vamos para arriba Otra vez A ver ¿Qué tan poco hostil Es el compi este Que Ni a Adrián Que está solo Se lo ha chuleteado Por el tiempo Tal vez Pero ya pasamos Más de los 5 minutos Ya estoy con ustedes Otra vez ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos en el piso arriba ¡Nada! Literalmente No ha pasado nada Hombre A ver A ver Si nos ha movido Algo de la actividad Aquí están ¿Qué pasó? ¿El termómetro? Pero no Ya exploramos casi toda La casa y no Ni el termómetro baja La actividad del MF De No, güey Si hay una actividad Según esto dice que Es que Es que hay que decir Su nombre Para que aparezca No, pero hay que saber Dónde está A ver Porque ve Ya se puso en 6 Ya subió Es que mira Y se puede llamarlo Por su nombre Para enfadarlo Y así obtener Un poco de actividad Paranormal Cuando Adrián Spameó su nombre Pues se fue directo Por él Dijo ya Hombre Pues por eso Se chuleteó Adrián La vez pasada Porque dijo su nombre Mil veces Y Vamos a ver ¿Cómo se llama? Vamos a decir Se llama Robert Moore Robert Moore A ver A ver La cámara Ustedes la tienen ¿Verdad? Yo traigo Simón Si ven Ah No traigo el internet A ver Voy a decir Su nombre Acá Eres tú Estamos de que vimos algo Y nada Que eres tú A ver Robert Robert Moore Sí Sí Robert Moore Otra vez Subió Dale Hay alguien ¿Qué dicen? No los escucho Está subiendo La actividad Paranormal Según esto A ver Voy a apagarla Es que no traigo linterna Voy a apagar la luz Pongan la visión nocturna Robert Moore Hay alguien por aquí A ver Me dicen En cuanto vean algo No Nada Robert Moore No No Ahí no es Hay alguien Hay alguien en esta casa Hay alguien en esta casa Islu En esa no es ¿Eh? Porque no No está subiendo nada Pero es que nada más ahí me pueden ver Porque está la cámara Si me voy a otra no me pueden ver Este fantasma se comunica con todos O sea tenemos que estar en grupo Porque dice que el fantasma se comunica con todos Está parpadeando la luz Está parpadeando la luz No traigo linterna Sal, 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 sal No, se murió el... Ah, no A ver, vamos Ahorita está en cero Trajeron la sal ¿No es una prueba? A ver A ver, Adrián Todo el mando ¿Qué pasa? Ese que propade la luz Es una prueba No, realmente A ver Que te escondas Para que no te mate Pero ¿Dónde te escondes? ¿Qué fue eso, Ayoros? Un fantasma Pero no fue el fantasma De siempre Que se encierre en una habitación A ver Déjame te doy linterna ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Eres tú este? Yo soy este ¿Estás volviendo a loco ahí, André? Según esto A ver Ahí voy Ahí está Y sorry Si te la que cae Cuando empieza a parpadear Se deben esconder Que se encierra En una habitación Con puerta cerrada Pero es que Nada más uno Quédese aquí en el tráiler Pues Vamos, vamos Arian Tú, Eddie, Guaya Que te quedas ¿Qué pedo? Vaya Vayan si ustedes dos Y yo me quedo Pues A ver, Eddie Sí, es cierto El ya se lo chulo Vamos, Eddie Sin miedo al éxito Dale a la linterna Gracias Linterna Estás corriendo como Naruto Ahí está ¿Ya te la pasó? Sí, ya Vámonos Vámonos Espérate ¿Tú qué tienes, Adarán? Todavía ¿Qué objetos te quedaste? Ah, la rabia ¿Y qué más? No, pero ahorita vamos a ver ¿La quieren o qué? No, yo ando Yo ya tengo mis tres cositas Tengo la linterna La de esta Y la de esta Ok, yo traigo La infrarroja El librito Y el Tienes que decir Tres veces Nintendo A ver Bueno, vamos a decir Tres veces Nintendo Pues ahí Esos arrimones Qué pedo No mueras, Furro Ya estoy muerto por dentro Me sentí timado Con este fantasma Así es que le picaste A uno diferente Ah, del De los bits Sí No sabía que podía verlos en el mapa Sí Pero no veo O sea ¿No ves actividad o algo? No, pues no Digan su nombre tantito Pero píquenle al botón del chat Robert Moore A ver, checan La El MF El MF El MF Los fantasmas son aleatorios Vayan al cuarto donde está la cámara Ok El trabajo de Adrián Mientras esté en el camión Es ver las cámaras Y también avisarles cuando Suba a 10 Y entonces cuando les avise que está en 10 Ustedes se esconden Ok 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 En 10 Es que En el pizarrón ya ves que hay una como que gráfica Actividad Que dice total de actividad de MF Eso, si sube a 10 No sé si es que hice ¿Qué es lo que detecta esa actividad? La actividad fantasmal ¿Cómo la estamos detectando nosotros? No, sube ¿Qué aparato? Te va diciendo cuando ahí ya no Sí, o sea Ve la grafiquita que va subiendo Que tiene como el 0 al 10 Y tiene una línea En el pizarrón No en el pizarrón En el tablero electrónico La pantalla Sí, sí, sí Pero ¿Qué? En el pasado En el plan pasado Cuando te cargó el payaso Esa vaina subió a 10 ¿Quién vas a llamar? ¿Qué onda Gearbox? Si es así Esas cosas suben a 10 Nos tienes que hacer Porque tenemos que ir en friega A escondernos Este en uno Este en uno, claro Empiecen a decir su nombre A ver ¿Qué onda? Vámonos a la habitación Vayan Dónde está la cámara Vayan a la cámara Como quieran En otro lugar Aquí está Ahí no es O sea Aquí no hay nada Ah, no ¿Por qué? Para dónde está la cámara Para dónde está la cámara No No es ¿Por qué no? Ah, no 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 Ok No respondió A ver Es que apaguen las luces Tienen que apagar las luces A ver Sí Primero Cierren las puertas Y luego dicen su nombre Pero una vez nada más Cierren las puertas Ahí está A ver Es que mira Según lo que veo Del libro Dice que tenemos que encontrar Las pruebas Entonces no todos Responden igual O sea Dependiendo de qué pruebas Vamos encontrando Es que Qué fantasma es Por eso la vez pasada El libro Sí lo Escribió Y todo eso Pero la cosa es que Ni siquiera hemos encontrado La habitación donde está Ajá O sea La cosa es encontrar Dónde está Pero sí Estamos No Nos saltó un cuarto En el piso de arriba Ah Vamos Se arregló El audio ¿Cuál audio? Ah no Lo del chat Llévense la cámara De una vez Para que la pongan En otro lado Sí Porque si vamos Solos Ya van llenos ¿Ya van llenos o qué? Pues puedo dejar Un caño Para hacer eso Y luego regresa Ah ya Ya Aquí lo traigo Ya traigo Si Adrián ve que el MF Va subiendo de repente Muy rápido Que ahí les avise Ok Hola Carlos Va Digan el nombre del diablo Nintendo Ay pinche Adrián Sí También vi una luz Y dije ¿Qué es eso? A luz Para ir por la cámara ¿Ya la tenemos? ¿Ya la traigo yo? Sí Ya la traemos ¿Dónde la van a poner? Arriba Es que nos faltó Deber una habitación arriba Oh Oh Se cerró Shit Eh Oh oh Sálganse Sálganse Pero ¿Cómo? Ah ¡Ahí está ahí! 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 ¡Toma la foto! ¡Ahí está ahí! ¡Toma la foto! ¡Alba! ¡Ya la tomé foto! ¡Ahí está ahí! 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 la linterna, güey. A ver, ¿dónde quedó la linterna? ¿Qué pasa, Ferrito? No, Carrel. No me trae una linterna. Yo no encuentro la linterna, güey. Ah, estoy sudando, güey. ¿Ya abrí la puerta? Es que intenté abrir la puerta y no me salió, güey. Pero tome fotos, llévenselas. No, estoy muerto. No, mami. ¿Qué pasó, porro? Sigo muerto. Miren, subí a cinco. Ey, 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 ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Ya nos vamos o qué? ¿Ya? ¿Nos cerró? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adán. Ya, ya estoy vivo. ¿Qué pasó? Ganamos diez dólares. Yo gané cinco. ¿Qué viste tú, Adán? El fantasma está bajando por las escaleras. Sí, pues sí lo vi. Todos lo vimos. Y le tomé foto. Y luego me tocó de una manera muy indebida y me llevó al otro mundo. Creo que ahí es donde dijeron lo del crucifijo, lo que necesitamos. Pero, sí, sí. No, mami. No. No, sí. Es que todos lo vimos al mismo tiempo. Eso fue lo que pasó también. Es que empezó a parpadear todo y dije, vámonos, pero ya estaba con llave de la puerta, ya no podíamos salir. Justo. Es que empezó a parpadear y se escucharon. Yo escuché los pasos. Sí. Pero mira la información. Cuando las luces empiezan a parpadear y el fantasma los empieza a cazar, generalmente las salidas de la casa se atraban para que no puedan salir. Hace tres minutos eso me hubiera funcionado, porque yo me fui directo a la puerta. A ver. Creo que tú le mueves ahora, Eddie. Ponle contratos y pone el primer nivel otra vez. Por eso ahí deben esconderse en alguna habitación y cerrar la puerta. Ah, ok. Pero es que el fantasma va a gorro. No nos da chance de escondernos. Iba bien lento. Espérame. Guay, bebé. Sí, no. Lo vi. Para mí se me hizo que iba como a 70 kilómetros por segundo. Yo lo vi súper rápido. Déjame una otra vez. Me salí sin querer. No, está bien, Blitz. No te apures. ¿Te saliste? Ahora soy yo. Sí, me... ¿Cuál es el primero? El de... Abajo, creo. Compren, por favor, linternas. Sí, ahí nos compran linternas. Ah, ¿ya salieron más? Eh... El de Blitz del Farmhouse. No, ese es en el que estábamos. Tenemos 10 dólares nada más. Yo tengo 5. No nos acalabamos, linternas. Alguien pase el clip de Adán, por favor. No. Ya lo hizo Islut, ¿no? Vente. A ver, voy, 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 voy. Lo único que nos acabalamos es un mechero. Creo que nos ahorramos el dinero en todo caso, ¿no? Pues sí. Una granja de dos pisos y tres. ¿Nomás hay 4 lugares? Es el que acabamos de jugar. Ok. Dificultad amateur, amateur, o, 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 amateur. ¿Todos son amateur? Sí. ¿Está bien? Sí, de por sí. Ah, ¿tenemos 65 dólares? ¿Por qué dices que tenemos 15? Yo acá tengo 10. Ok, pues nos va a comprar una linterna. Ah, es que cada quien puede comprar por su cuenta, ¿o cómo? Parece que sí, el dinero no está, este... ¿Cómo dices? El dinero no está unificado, es por cuenta, es por persona. Bueno, cómprense algo, pues, y ahí vamos a cambiar. Está muy bueno el clipe. Libro de escritura de fantasmas, spirit box, cámara de video, crucifijo. Nos compré una linterna y un crucifijo. Muy bien. Ya, vámonos, preparados. El profesional te dice. ¿Quién falta, Eddie? Oye, perdón, estaba viendo el clip de Adán. Ya. No, por favor, no. De hecho, te... Son muy parecidos a lo que le pasó a Adrián. Sí, Adán, yo tengo un montón de esos clips. No sé qué decirnos, me puedo reír. Río para no llorar. Por eso se podría decir, lo más vital es siempre ver la gráfica de actividad. ¿Por qué no empieza? Dale en empezar. Dale en empezar. Ahí está. Y ya cuando el fantasma empiece a cazar o que empiece a parpear las luces, ahí esconderse en alguna habitación. O sea, la que sea, porque cuando vi el... Ah, sí. Ah, ok. Porque vi un streamer hace poco y lo... Se escondían siempre en un armario. Dije, no inventes, pues, de aquí creo que encontramos un armario. Ahí, güey. A ver. No dice nada. Ah. Ok. Bueno. Ya entendemos un poco más el juego de poco a poco. Lo que todavía no entiendo es cómo verlo en las pruebas. Descubre el tipo de fantasma. Necesitamos el termómetro. Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal, no inventes. Este, fotografía al fantasma. Registro en un termómetro. Ok. Termómetro con una temperatura menor a 10 grados centígrados. El compas se llama Tomás Wilson. Este fantasma solo se comunicará con las personas que estén solas. Uh. Puede este juego de alguna manera ser considerado forro. Los fantasmas no son forros malvores. Pero supongo que si te esfuerzas lo suficiente, yo digo que sí, ¿no? Fotografía al fantasma, claro. Un miembro de su equipo debe ser testigo. Nos va a pasar. Y descubre el tipo de fantasma. Lo del tipo de fantasma es lo que no entiendo, hombre. A ver. Vamos a hacer la prueba del libro. Vamos a hacer la prueba de... A ver. Trae el termómetro. Spirit box. Güey, ya está. Yo no. A ver. El crucifijo. Uciel, gracias por el follow. Póngase como disfruta el desmercatingue. Espérate, ¿mi linterna? ¿Alguien agarró dos linternas por casualidad? Eh, Adrián, no sé. No. No traigo cámara y linterna. Ah, pero sí la agregue. No traigo. Sí le picaron en agregar. No nada más era comprar. Tenían que agregarlo al inventario. Eh, no. Sí venía. Se venía. No, se tenía que agregar. Tiene razón. Ya le di... Ya entendí qué significaba el botón de agregar. Oh, oh. Oh, bueno. Otra vez. Así. Vámonos. Tú te quedas ahorita en el camión, pero primero vamos a conocer la casa. A ver qué va. Simón. Bueno. No podríamos hacer estas cosas de día. Porque siempre nos mandan de noche. No sé. El furroso volvió fantasma. Conclusión, los fantasmas pueden ser furros. Eh, supongo. Claro que sí, Alan. No prenden las luces. Estas son las de afuera. Ah, esa es la de afuera. Ahí está, ahí está. A ver. A ver, primero vamos a aprender todo para aprendernos cómo está la casa. ¿Cómo puedo poner el libro en el suelo? Ok. Acuérdate que puedes usar otra cosa mientras usas la lámpara, al mismo tiempo. Yo traigo el libro. Puedes poner otra cosa. Adán, explica cómo te asustó todo tu estornudo. Mira, me desperté. Extendí mi brazo para ir por mi, para recoger mi teléfono del mueble enseguida de mi cama. Estornudé y con eso me asusté. A ver, espérate, yo tengo aquí una llave. Ahí está ya. ¿Cómo te asustó todo tu estornudaste? Ahora un piano. El libro nomás. ¿Por qué no puedo poner el libro? Pon la G. Ah. Bueno, es aventarlo, pero sí funciona. Garage también. Sí, lo puse. Y Halo. Supongo que lo tengo que tirar en todas las habitaciones para ver cuándo se escribe algo. ¿No? O si lo tiro una vez y ya no sale nada, ya es. Bye. ¡Ah! Sí. Ay, güey. Chucha. No, o sea, lo tiras. Y si haya, y si está en esa habitación. Güey, tenemos dos de actividad. Paranormal. Se memorizaron el nombre, como mínimo. Aquí esté. Adán. ¿Qué pasó? Ah. No, es que no te escuchaba. Perdón. El libro no suelta nada. No, es que lo dejas y luego... Lo escribe. Así fue como pasó la otra vez. Seguimos explorando. ¿Qué pasó con Adrián? Deja tú. Adrián. Ah, dejó la cámara. ¿Qué? ¿No me escuchan o qué? No los escuchabas. ¿Alguien puede apuntar? Se me cayó el libro. ¿Alguien puede apuntar al suelo? ¿Qué le apagó la luz? ¿Me están escuchando o no? Sí. Y ahora tenemos dos de actividad, ¿eh? Aquí está. En este cuarto está. Vamos a ver la cámara. Ya dejé la cámara en el garage. Está bien. Déjalo, déjalo aquí. Deja el libro aquí. Bueno. ¿Qué pasó? No me dejen. ¿Dejó el libro? Deja el libro. Aquí. Ahí está. Sí. A ver si escribe algo. Ah, ¿se lo tenemos que dejar y volver después? Sí. Ok. ¡Adrián! ¡Mande! Ah, no, espérate. Soy Adán. ¿Qué pasó? Adrián, Adrián. No, Adrián, Adán. Ah. Sí, soy Adán. Yo andé. Vine al camión. Iban a ver la cámara. Se te está trabando bien suel internet. Les apagaron las luces. ¿Y eso qué significa? El garage. Adán, ve por la lámpara infrarreste. Voy por ella. Es que no la tengo. No entiendo cómo alguien se asusta con su estornudo. Mira, simplemente estornudé y me espanté al grado de que grite. Es muy fácil, Muramase. Ya no hay nada de equipo. Ah, hasta la Speedbox me la va a llevar. No ha pasado nada. Tengo radio. Falta, estaba ahí. Por ahí andaba en la otra lamparita. Yo no la tengo. ¿La tienes? No. Estaba en el suelo. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es que se confunde. Se ven, no se ven como bolitas ahí en el... ¿En dónde? No. Orbes. Las orbes. Pues veo pixeles, pero no sé si es porque son pixeles muertos de la pantalla, porque esos son los orbes. ¿Quién trae el termómetro? Yo no. Se le está muriendo bien feo el internet a Adrián. Adrián se le está yendo. Están apagando luces allá adentro. ¿Están ya? Ariway, tú y yo. Contra el mundo. Otra vez. Árale. Va. Vamos a... Ahí a donde estábamos. Para ver si... Escribió el long company. Adrián está viajando en el tiempo otra vez. Y con la de luz... Ya escribió algo. Sí escribió algo. ¿Ves? Ok, pues ya tenemos pruebas. A ver, primera prueba. Escribe algo. Eh, ¿quién está en la cámara? Tómalo una foto, ¿no? Porfa. Ah, voy, voy, voy. Escritura fantasma, sí. Simón. Ahora. Hay que ver. Con esa de luz ultravioleta. Adán, tienes que ver si no salen huellas. No sé cómo se vean las huellas. Pues supongo que nada más apuntándolas al suelo, ¿no? ¿Te arreglas seguras? No, en las puertas sale. Ah, en las puertas. Ajá. Que en las puertas salen las huellas, pero no sé que sea. Vamos abajo. Abajo o arriba, ¿qué quieres? No he anotado la primera pista en el diario. Espérame tantito. Y vi. Eh, jota. Pista número uno. Ah, ya tenemos una foto. Este. Escritura fantasma. Pup. Otro dato. Cuando un jugador se muere, tiene que ir a recuperar sus cosas que suelte antes de darle el camión. Si no, esos objetos que compraron se pierden. No inventes, ¿en serio? Ahí. Vale. A ver, vamos para acá. ¿Apagaste la luz? Ojo. Ahora, ¿dónde está la caja de fusibles? Vamos abajo. En el sótano debe estar. Acá. A ver, espérame. Voy a ir a checar el... ¿Qué se llama? El MF. No, pues es que puede ser otra pista. Bueno, bueno. A ver, espérame. El MF anda en cero, así que ustedes tranquis. Las huellas salen generalmente en ventanas, puertas y apagadores. Ah, ok. ¿Y el switch? El switch de la luz, quién sabe. Ya, ya, ya. Está acá abajo, ya fui por él. Ok. Ya lo prendí. A ver. ¿Me están escuchando o no? Ah, ustedes sí. ¿A ti sí, Adrián? No, es que te cortas mucho. Sí. A ver, si esa escritura fantasma puede ser... No, todavía puede ser un demonio. Escritura fantasma... No, puede ser cualquiera, de hecho. Sí, todavía no. Sí, es muy poco todavía. Bueno, pero mínimo ya está un poco más... Aquí hay arriba, pues. Subió a dos la actividad. Hay un montón de cuartos acá. ¿Qué rollo? ¿Está en dos? A ver, les repito. El nombre se llama Thomas Wilson. Ataca a individuos. Sí, sí, yo estoy viendo. Subió a cuatro. Digo, a tres la actividad. Tres. Simón. ¿Dónde andan? Aquí. Arriba. En el piso de arriba. ¿Cómo se cambia el mapa? Tú que sabes, Adrián. ¿De cosas que traes? No traigo nada. ¿Nada? Nope. Linterna nada más. No, pues hay que ir por otras cosas. ¿Para qué? Pero, a ver, chat. Este, la actividad de MF anda fluctuando. Si en algún momento toca cinco, ya es pista. ¿O se tiene que quedar en cinco? Ahorita medio lo andan alterando al compa. Ahí mejor, ¿por qué? Porque en sí, pues nunca ha tocado cinco. Pero quiero saber si toca cinco, pues ya. Eso automáticamente significa que es una pista. Un teléfono. ¿De qué sirve el teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Traes un teléfono? No sé. Sí. Ni idea. Ya bajó la actividad. Es que en el baño, digo en el baño, en... Donde estaba el carro. Ahí se activó. A ver, vamos para allá. Yo aquí estoy viendo la cámara del... Del carro y no pasa... Y pues está normal. ¿Qué es lo que suena? ¿Abriste la llave del agua o algo? Ah, sí. Ya la abrí. Avisa. Pobre Adriana. La actividad anda en dos. A ver, ¿qué herramientas tenemos acá? Acá ya no queda nada, pero yo traigo una linterna de luz ultravioleta. ¿La cajita? Tres. Tres, tenemos tres, tenemos tres. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espérame, ahí voy, ahí voy. Quiero decir que hay que mover la... La cámara entonces. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Puedo mover el otro lado? No sé. Porque ahí donde está el carro es donde está... Está movido. ¿Cómo se llamaba? Este... Tomás Wilson. No me acuerdo. Si es por MF que puede llevar el jugador, el que también aparece... Y ese solo puede llegar a cinco como máximo. Ah, ok. ¿Cómo apagamos el... ¿Qué quieres apagar? ¿Cansó, no, no? ¿Hay llaves del carro o algo para apagarlo? Ya te estresó. Bueno, hay alguien por ahí. Señor fantasma. ¿Cómo se llama el de ahora? Tomás Wilson. Wilson. No sé. ¿No me escuchan? Tomás. Ah, ok. Wilson. Sí. Bueno, bueno. Hay alguien por ahí. Ok. Ok, este... En todo caso hay que buscar la habitación con 10 grados centígrados. Menor a 10 grados centígrados. Pero... ¿Quién trae el termómetro? ¿Tú? Creo que lo trae, Adrián. Yo no. Entonces, ¿no nos lo usó? No trajimos termómetro ese. No, que no. Oh, vaya. Ah, es que el termómetro se quedó allá cuando lo mataron a... Oh, cierto. Yo lo traía. Espérame. A ver. Oh, ups. Decía que se te comunicaba con gente sola, ¿no? Este, ¿o cuál era? Sí, sí, por... Sola. O sea, no en grupo. Solo se comunica con la gente que está sola. Era... Este, en todo caso, a ver. Vamos, vamos, Edi. Vámonos. Bueno. Invoca al compas. Señor Tomás. Señor Tomás. Bueno. Invoca al... Bueno, ustedes vean la... ¡Ah! ¿Cuánto? Creo que ya... Todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo. Sí funcionó eso. Sí funcionó. Pero ya me arrepentí. ¿Subió a cuatro? ¿A tres? Apareció atrás. ¿Atrás de mí? ¿Estaba atrás de mí? ¿Estaba así? ¿Atrás de mí? No me mató, pero lo vi. Oh, vaya. ¿Qué hacemos al respecto de eso? A ver. Es que no tenemos termómetro. Sí está en el garage. Pero no se ve a cuatro. Ok. A ver. No salió ahí en la cámara. ¿No lo vieron ustedes? Es que íbamos para allá. ¿Ahí estaba? No. Es que ya íbamos para allá. Íbamos a acompañarte, de hecho. A ver. Mira. De hecho, dice que... Fuiste testigo de un evento paranormal. Porque ya lo... Sí, ya lo quitó. Ya está. Ok. Entonces... Tenemos que fotografiarlo. ¿Quién trae la cámara? Yo lo traigo. Yo no. A ver. ¿Qué tenemos de pruebas? Nada. Más que la escritura. También cuando vean que alguno de ustedes anda con baja cordura, como de 40. En este caso, el de baja cordura es Eddie. Cambien de lugar con esa persona en el camión y así recupera más cordura. Oh, vaya. Soy yo, ¿verdad? Bueno. Objetivo 2 ya está. Fotografía. Pues vamos a fotografiarlo. Sí, ¿verdad? Soy yo. Uy. Registra con un termómetro y descubre el tipo de fantasma. Pues tenemos que descubrirlo, pero... A ver, pues... Vamos a llevar la radio. Mira, tú... Llévate la radio. ¿Quién trae la radio? Ahí se las doy. La voy a hacer. Dice... Que funciona es abrir el chat y decir su nombre. Ok. El que tenga las orejas calientes. O decir cosas como hola o cosas así. Sí, sí, sí. A ver, Eddie. Agarra la radio. Acá está. Ah, es que traigo esta madre. Me da... ¿Estás el crucifijo? Está parpadeando. Sí, traigo el crucifijo. Y la cosa está para el EMF. Ah, es que parpadea porque, pues, del carro. Esto es de la alarma, ¿verdad? Sí, es la alarma. Pero ahorita no estaban. ¿Qué dejamos? ¿Qué traes tú, Adán? La cámara, ¿qué más? Nada más traigo la cámara. Pues me lo llevo yo, entonces. ¿Nada más? ¿Ves qué? Ah, sí. Con el radio podemos sacar otra pista. Pero, pues, también te... Ah, se fue la luz. ¿Quién trae la linterna? Vamos a prender la luz. Ah, que te la cambie la linterna, Adrián. ¿Yo? ¿Crees que yo traigo linterna? Sí, please. Sí. Porque tenemos que ir a prender la luz. Ahí está. Gracias. Agarra. Ah, ¿y a poco ya tengo todo? Bye. Pero suelta a una. Ahí está. ¿Ya? Vámonos. Vámonos. Con el crucifijo enfrente. Sí, es cierto. Vámonos. Así nos vamos. Sí, vas tú. Ahí nos avisas de la actividad. ¡Ay! ¿La cerraste tú? Yo no he ido al sótano. ¿Ustedes sí? No. ¿Dónde se prende la luz? Está en cinco ahorita. Está en cinco. Está en cinco. Madres. Te fuiste solo, digo, ¿eh? Me cerraste la puerta. Ya, ya bajó a tres. Chadán me dejó. ¿Es que me cerraste la puerta en la jeta? Yo no la moví. Ya bajó hasta cero. Ya no hay nada. La luz está acá. ¿No han visto la ouija? Nope. Nope. Ya está prendido. ¿Ya? Ok. A prender luces. Ya. Está en cero. No hay de qué preocuparse. ¿Dónde andas, Eddie? Ajá. Ahí ya te vi. Todo de que... Ajá, Simón. Exacto. Desde el tráiler, ¿no? No, pero él ya se lo trataron de chuletear. O sea, él ya... Ya casi vio el portal hacia la otra vida. Por mí, que no pasa nada. Pues aquí es, Eddie Boy. Pero es que lo que no sé... O sea, ¿qué quema? No prendan la luz, no prendan la luz. Pop. Es que ponte otra cosa, Dan. Ajá. Y... No, mira. Alguien póngase la cámara. Ya. Yo la traigo puesta. Y luego el otro... Tú... Tú siempre... Quédate apuntando a él para si lo agarran, le tomas la foto. Qué... Toma. Toma la radio. Ya que no traes el crucifijo. ¿Arabajo? ¿Escuchas algo? ¿Cómo se llama? Es más, pónganse... Eh... Ahí a un ladito del carro para poder verlos y yo les digo si se ve algo a su alrededor. ¿Ole, Adrián? ¿Me llaman? ¿Me llaman en cuadro? Se llama Tomás Wilson. Tomás. Tomás Wilson. Tomás Wilson. Sí, güey. El momento donde esa puerta se cierre. Va... Ya valimos, eh. Sí. No hay nada de nada. La actividad subió poquito, pero ya volvió a bajar. Ya no hay nada. Tomás... Tomás Wilson. Dilo nomás una vez, güey. Dice... No, me sale nada detectado. ¿No? Tomás Wilson. Pero le tienes que picar al V. O al V. Sí. No, sí. Le pico y me sale en la pantalla nada detectado. O sea, que en él... O sea, eso... Eso no es. Pero pues ahorita atacó a Adrián aquí en el garage. Sí, ahí mismo. A ver. Quédese uno solo adentro. Quédese uno solo. Dice el nombre. En cuanto empiece a escuchar algo que entre el otro rápido a tomar la foto. Ah, sí, es cierto. Es que es de uno en uno. A ver, vas tú pues. Espera. Voy, espérame. No, déjame ver lo de las pruebas. A ver. Ay, gracias por el foto, compa. Apagaste la luz. No ha salido a 5. La Spirit Box dice, te digo, sale que no. El EDF se subió... El MF se subió a 5. En un punto. Sí. Ah, ok. Pero quién sabe si eso sea definitivo. La Spirit Box que con ese no funciona porque me dice que nada. Entonces déjalo en la camioneta. Ah, y justamente lo que se justificó ya. Ay, dejaste que... Hay que ir por él. Me costó 30 dólares. Ahí te voy, ahí te voy. El libro también hay que recoger. Háganme ese que les dije primero y luego ya... Mira, ya, ya. Espera, espera. Voy a dejar este. Sí, porque el Spirit Box ya vimos que no. ¿Quién más? ¿Quién más tienes tú, Adrián? No traigo nada, de nada. Me quitaron todo. Ok. Voy con la luz ultravioleta a ver si encuentro. Díganle, puto, y aparece. Culo si no. Y en eso sale en friega el fantasma. Este... Si dejan el crucifijo todo el tiempo tirando al suelo es muy poco probable que aparezca o ataque. A excepción si es un demonio. Ah, pues creo que por eso... Bueno. Bueno. Pues muy bien. ¿Se volvió ahí la luz? No, esa es la de afuera. De todas maneras, la tienen que tener apagada para que aparezca. No, sí, pero... ¿Tú apagaste la luz, Adrián? Y va a dar... No, no, no. Se apagó cuando salimos. Ah, ok. Entonces va a cargar el payaso por contra. ¿Ratito? A ver. A ver, crucifijo. Quédese uno adentro. Dice su nombre. Apaguen la luz primero. Oye, espera, espera, espera. A ver, ven, Adrián. Ven, 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 ven. ¿Qué pasó? ¿A dónde? No, 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 Adán. Adán, 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 Adán. Yo, yo, yo. Espérate, a ver. Quédate quito, quédate quito. Es que está sacando... Eh... Bao. Aquí decía uno de frío. Ah, sí, estoy sacando... Es otra prueba. Vaporcito. Vaporcito. Aliento frío. Temperatura bajo cero. Sí. Estoy en bajo cero. Temperatura bajo cero. ¿Yo? ¿Eh? ¿Yo? Sí, sí, sí. O sea, eso es otra prueba. Y dice que lo único que nos queda es que es un Yurei de fantasma. ¿Un Yurei? Falta tomarle una foto, pues. Sí. ¿Orbes? Pero debería aparecer un... Las orbes, según eso. Pero no sale nada en la cámara. A ver, espérame. Tal vez está mal posicionada, no sé. Ah, ¿me voy a mover? Espérate. ¿No traigo la cámara? ¿Puedo ver? Sí. Ok, puedo ver todo. Sí. Espérate. No puedo ver dónde estoy. De hecho, quédatela, quédatela. Así puedo ver. No, sí, pero no tengo la lámpara. No veo nada. Ahí está la lámpara de tirada. Wow, wow, wow. ¡Ahí la madre, aquí está! Fuck. Ay. Ya nos cargó. Ya nos cargó. Ya nos cargó. Ya nos cargó. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya nos cargó. Ya nos cargó. Ya nos cargó. Yo los veo vivos a los dos. No, ya están parviendo. Ya valió esto. Córranle, córranle. Tomen una foto primero y luego córranle. Ya le tomé foto, ya le tomé foto. Ah, no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí. Cuidado. Ya me cargó. Ya me agarro. Ya me agarro. Córrele, Adán, córrele, Adán. ¿A dónde? No puedo salir. Al camión. Ah, ok. A ver, ¿puedo abrir yo por afuera? Ya, ya abrí, ya abrí. Es que ahorita intenté. Tenemos que ir por las cosas, Adrián. Espérate. Tenemos que devolvernos por las cosas. Qué buenos amigos. Ah, yo traigo el crucifijo. ¿Le tomaron la foto o no? No. Ah, ahí está mi cuerpo. Le piqué el click equivocado. Me mató aquí. Aquí, entrando. Ahí estás, Adrián. Ahí estoy yo. Ahí está mi cuerpo. A ver. ¿Dónde estás, Adán? Ven para acá. Voy, voy, voy. Porque no. Las cosas. No traigo nada. Las cosas están. A ver. Es que yo lo estoy viendo. ¿Entra? Pero es que las cosas no se pierden. Acá me dijeron que sí. No sé. A las cosas están a tu derecha, Adrián. A tu derecha. Ahí. Ahí derechito. Ok. A ver. A ver, tú lo puedes ver, ¿no? Bueno, esa es trampa. A ver, vamos a sacar mínimo una misión. Sí, yo puedo verlo. ¿Eh? Vamos a sacar mínimo bien una misión. Es que lo vi al compa, pero le piqué el click izquierdo y se me olvidó que es el derecho. Sí, no, es que me vino por mí. Ah, ok. Ese fue el problema. También podías tomarle la foto mientras... A ver, a ver, a ver. Está parpadeando. Toma la foto, toma la foto. ¿Pero dónde está? En la cámara lista. ¿Tú apagaste la luz o no? No, yo no la apagué. Yo no puedo hacer nada. Se apaga el otro lado. No, Adán no fue bien. Adán no fue y yo no puedo hacer nada. ¿Por aquí? Ay, ese... También podías tomar la foto mientras lo mataba y te la contaba. Sí, se pierden si no la recogen, ¿eh? Ya lo recogí. Ah, bueno. No, lo decía por si algo le sobra, pues déjenlo en el camión. Pero vamos a cerrarle aquí. Es que el fantasma sí está en el garage, ¿eh? Porque de ahí salió. Por mí. Y yo me encerré a dentro del garage. Ah, me hendío carro ya. ¿Puedes recoger el libro o la lámpara? O sea, hay que ver la... Es que hay que ver lo de la... Adán tomó una foto de mi cuerpo. Sí, sí lo veo. Quería ver si era... Con eso comprobé, si era clic izquierdo o clic derecho. Oh, fuck. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, después de ser un fantasma... Un demonio, un yurei. ¿Las luces de la casa son para poner el crucifijo o no? ¿Mande? ¿Traen el crucifijo, oigan? Yo ya lo eché en la camioneta. Yo ya lo eché en la camioneta. Ah, bueno, se los de... ¿No puedes recoger esto, Adrián? La linterna y el libro. Adrián. Decía por qué. Creo que ahora soy yo el que le está fallando el internet. ¿O es Discord? Según es... Creo que es Discord. ¿Aló? ¿Por aquí? Ay, güey, ya no, ni media. ¿Traes inventario disponible, Adrián? Ah, qué mendigo. Te mandaron un sticker. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ay, ya vi que te hicieron. Le mandaron un sticker. Me asistaron acá. Sí. ¿Pap? ¿Qué, qué me decías, Adán? Ahí va, ahí va. Toma, toma. Que si traes inventario disponible para llevarnos esas cosas. El libro y la linterna morada. A ver, oigan, ahí les va. O las pruebas que ya tenemos. Puede ser o un demonio o un yurei. Agáchate con C. La manera de saber cuál de los dos es, es con la cámara, la otra a ver si genera orbes y ya parece que no. Nope. O que hable a la... A la Spiritbox. A la radio esa. Pero pues ya lo intentamos y contigo no. Pues hay que volver a intentar porque es uno o el otro. Se ve lagueado. Sí, ¿verdad? Se está cayendo la conexión. Déjame... Voy a volver a dejar la cámara acá. Sí. Sí, pero cámbiala del lugar, a ver. Voy a dejar las cosas en el camión, Adrián. No te mueras. A ver, la dejé creo que apuntando hacia la puerta. Ah, sí. ¿Cómo voy lento? ¿Qué vemos en la cámara? ¿Ya está bien? Ok. Nice. ¿Qué hacemos, Adrián? No le... No le puedes tomar. Ah, es que no. Puede tomar foto a la pantalla. Si lo vemos por la pantalla, digo que sí, ¿no? Yo viendo la pantalla no se ve nada, ¿eh? No, pero es decir, le tomo foto al monitor de la cámara. Ah. Pues, ¿ah? Voy a ir a apagar esa luz. ¿Tú me dices qué onda, Dani? ¿Te aviso desde acá o qué? Está parpadeando la luz justo donde dejé la cámara. Desde acá la vi. Oh, vaya. Sí, subió la actividad. Ajá. Está en parte. La luz del garacha está apagada. Es que aquí no se ve nada. A ver. No ha aparecido nada. Solo vayan por las cosas que se quedaron ahí y en base a las pruebas creo que es un demonio. Me dicen acá. Ay, caray, hay demasiada actividad. Bueno. Sí, parece que es un demonio. Sí, porque ya vimos que el del 5 no es. Sí, está parpadeando toda la casa ahora. Pero tenemos que tomarle foto, ¿no? Sí, esa es una misión. ¿Cómo se gana o qué? No es que no entiendo. ¿Completando los objetivos? ¿Cómo descubrimos qué tipo de fantasma es? Este, tenemos que ponernos todo de acuerdo, ¿no? En el librito. Es que las orbes no jalan porque deberían salir, dice, como unas flash aquí en la cámara. Pero no se ve nada. Cosas que no salen. Entonces debería ser un demonio. Y sí tiene que ser con la cajita en la radio. Hay demasiada actividad. Sí. Si ven que hay mucha actividad, mejor ya no vayan porque entonces sí los mataramos. Pero vamos a perder nuestras cosas. Ni traemos nada. Ahí se quedó el libro y la lámpara de luz ultravioleta. Yo traigo la lámpara ultravioleta. Ah, ok. Pues no se nos quedó el libro. Pero hay tan mejor. La ultravioleta no les va a servir de nada, ¿eh? Según esto no habrán encontrar nada. O sea, tiene que ser o la spirit box, te digo, o las orbes. O sea, sí, pero si nos vamos y acabamos la misión y dejamos estas cosas en la casa, se van a perder. Apenas entras y ya te amenaza, ¿no? Es que sí está la actividad súper alta. Pues vamos a tener que reponerlo. Ay, perdón, Eddy. ¿Lleva seis? Pero nada más hemos cumplido un objetivo y es el de... El de que alguien lo presencie. Un evento paranormal. Es que si entramos nos va a matar. A ver. A menos de que, mira, nos tendremos que coordinar a entrar, de tomarle foto y de inmediatamente el otro soltar el crucifijo. Ajá. Pues, arre, pues. Arre, acá está el crucifijo. En el libro seleccionan las pruebas que encuentran. Aquí. Yo traigo la cámara. No lo puedo agarrar. Está muy lejos, creo. Ahí está. Ahí te lo solía. Está abajo. En el libro seleccionan las pruebas que encuentran. Ah, es que ya lo traigo, ya no. Ah, pues deja cosas aquí en el estante. Cosas que ya no te sirvan. Marquen. Según esto, necesitas la... O sea, no sé si para las pruebas necesitas tener una foto de las pruebas. Pues ya le tomé al libro. Pues no, creo que las pruebas es para... Para descifrar qué demonio es. Descartando, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo le ponemos ya que sí encontramos qué es? Sí, o sea, tipo de fantasma tú ponle demonio. Es que eso es hasta el final, hasta que ya arrancamos el camión, ya nos dice si le atinamos o no. No, pero ponle tú, a ver, porque tal vez tenemos que ponerle todos eso. No, más el de abajo. ¿Qué tienen en la uno? Ah, la uno fue escritura. El segundo fue temperaturas. Temperaturas. Y el otro tiene que ser speedy box. Sí. Y ya le pones abajo donde dice demonio. Sí, es que es la única que nos da ya, demonio. Ajá, es que es un demonio, pero... ¿Y entonces qué es demonio? ¿Le tomamos la foto o no? Necesitamos dinero, Simón. Tienes que tomarle una foto. No, dice... No creo que nos mate a los... Ahí está parpadeando, ahí debe de estar. No creo que nos mate a los dos, pues... Se muere uno, ¿no? Frases dichas antes del... Yo voy a ver sus muertes. Está en el garage, ¿eh? Entonces, eso ya es. Esa es la luz de afuera. Aquí estaba parpadeando la... Ah, sí, ahí va. Ya está parpadeando. Pero me dicen que si parpadea la luz, no es tanto indicativo. Más bien, tiene que ser la luz de la linterna la que tiene que parpadear. O sea, a mí me parpadeó la otra luz y me mató. Sí. La linterna nunca parpadeó. Recuerden correr a una habitación si parpadean la linterna. Es la que sea. O sea, nomás es encerrarnos. Ya les apagaron. ¿Se fundió el fusible o qué pasó? Sí. Ah. Vámonos, ya traigo el libro. Oye, váyanse si quieren. Nos vamos a tomar foto. Yo creo, ¿no? ¿Ya qué? Ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Qué? Ahí lo escuché respirar. Soy yo porque tengo la temperatura bajo cero. Cuando vaya por ti, o bueno, si va por alguien, tíras el crucifijo, ¿eh? Se cerró la puerta, Adrián. ¡No, Adán! ¿Por qué? No, yo no la cerré. ¿Por qué, Adán? Yo no la cerré, Adrián. Escóndete. Tira el crucifijo. Me dejaste solo. Yo no puedo abrir. Aquí le voy a rezar. Tómale una foto por la ventana, maldito. ¡Pues no se ve! No, 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 no. Tira el crucifijo, tira el crucifijo, tira el crucifijo. No, 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 Diosito. Protégeme, Diosito. Tira el crucifijo. Yo sí, yo sí lo alcanzo a ver. Yo sí lo puedo ver. Ay, sí, muerdo. Ya lo vi, ya lo vi. Le tomaste foto, le tomaste foto. Sí, sí, sí. Vete, vete, vete. ¿Qué carajoso? Espera, ah, no sé Adrián, no sé si puedas, Adán, digo No sé si puedas ir por el crucifijo Ya tengo la foto Del demonio, vale madre del crucifijo, vámonos Ya está la foto Ya ve la foto Ya, ya, ya Se ve, órale Mira, ¿sabes qué pasó, Adrián? Déjate, explico exactamente Qué pasó Dije Yo lo vi todo Dije, a ver, justo cuando salí dije, voy a salir ¿5 y 5? No, conseguimos bien poquito A mí me dio 20 A mí me dio 5 y 5 Ajá, ah, porque nos mataron Sí, objetivo 1 y 2 completamos Ok Gracias, Fito Yo vi clarísimo cómo Adán se quedó afuera Ok, déjenme explico qué pasó Miren, salí Nomás para decir, este vato nomás Ataca Cuando anda solo Y justo cuando salí dije Me voy a asomar por la ventana Lo voy a tomar foto Y tú tiras el crucifijo Pero en eso se cerró la puerta Y empezó el pánico Ya no pude hablar Creo Que debería haber dicho el plan Antes de salirme De hecho justo Cuando empezó a parpadear dije ¿Dónde hay una habitación? ¿Dónde hay una habitación? Y vi la primera puerta Y cuando salí dije Madre, estás afuera, ¿no es una habitación? Ay, no Qué mal ¿Y cómo? ¿Sí salió en la foto? Sí, sí sale en la foto Sí sale en la foto Al menos aprendimos algo Sí A ver, vamos a ver cómo funciona lo del equipamiento A ver, dice que tenemos un medidor Dos linternas ¿Por qué no más dos linternas? Tienes que agregarla en añadir Pero ya la cregué De hecho tengo todo en ceros No, pero Adrián Ha de haber tenido una Y este Sí, traía una Yo tengo el termómetro Nada más De hecho, Jenny No nos aparece el termómetro Yo lo tengo No se quedó No se quedó uno en la casa Sí Tengo uno Oye, yo ya Yo sí ya Le retiro Que tengo que levantarme al aceite Ay, no Sale, Edi Descansa Bye, Edi Gracias Y convencer a Adrián A Adán otra vez No, o sea Si ya le entiendo el juego Sin miedo le entro Sí Deberíamos de ver un tutorial Y luego ya Deberíamos haber jugado el tutorial Creo que eso hubiera sido una muy buena idea Pero es que Bueno, no más Porque no se veía por lo oscuro Pero Adrián No más vi cómo se hizo bolita Y empezó a rezar Yo le dije ¿Tiraste el crucifijo? Nomás lo traías en la mano Sí, no, no Lo tiré y me arrodillé frente a él Y se puso Se hizo bolita Y se puso a rezar Ah, es que dijeron que se bugeaba, ¿verdad? Que no siempre funciona ¿Y? Déjate, tú sí te pusiste a rezar Sí, güey Ay, no Ay, no, qué cosa Ay, pues Ahí avisan cuando se vuelve a hacer Y órale Sin miedo le entraba Simón Ay, no Ahí se cuidan Sale igual Dale, vaya, Edi Tú ya Lo dejamos para mañana O para otro día Habíamos quedado originalmente para mañana Así que mañana tenemos cita Sí Por mí, sí Que se arma Está chido Sí, está divertido Sí Ya entendiéndole Sí Voy a investigar un poquito A ver cómo funciona Ah, mira Acá me ha cambiado la información Que cura Lo mató Porque era un demonio Y contra él no funciona el crucifijo Ay, Bleds Me ayudas mucho, Bleds Pero siempre la información Llega cinco minutos después Bueno, que no Los crucifijos son para los demonios específicamente De hecho, sí, ¿no? Porque es el que asustan en un exorcismo ¿Yo qué voy a saber, hombre? Ay, no Pero qué cosas Este juego es otro Está a otro nivel ¿Qué tanto te asustaste, Adán? La primera, sí La primera sí estuvo canija Porque todavía no sabía Pero la segunda Cuando me mató a mí Sí O sea, ese sí Bye Eso sí, bye Eso sí O sea No sé si en un punto lloré O no sé Este Pero no Este último Pues no tanto Es que una vez ya entendiendo el juego Ya más o menos hay que esperar Sí Y luego estamos entre los tres Pues nada Sí Entre tres no No pasa nada A ver si invitamos a alguien más O sea, a D-Boy Y una cuarta persona Se supone que iba a entrar Camby también Pero Se fue a trabajar, ¿verdad? Sí Se fue ahorita Sí O sí dijiste, no sé Igual volveré mañana Para cualquier duda Y ayudaros Ok, Blitz Sí, porque sí Necesitamos esta ayuda Donde activamente Nos pasamos el tutorial Por el arco del triunfo Es que no se podía jugar En multijugador El tutorial Si no Si lo hubiéramos hecho Sí, o sea Te dan el tutorial de controles Y de cómo funcionan las cosas Pero no de Vaya Y a ver si para mañana Funciona la radio del juego Sí No sé qué onda con eso No sé si tenemos que configurar Algo antes Qué chancy decía en el tutorial Entonces, ¿tú ya le dejas hasta ahí? Sí, pues ya voy a seguir tantito Nada más para la plática del final Pero ya Ok Pues yo entonces también me restiro Voy a resubir mañana Gracias por los clips Supongo Salir del juego Y vámonos Y ahí nos vemos mañana Entonces, Adrián Sale pues, Adán Descansa, le chido Que no tengas pesadillas No prometo eso Saludos pues Buenas noches, perru Sale, cuídate Igual, bye